Hoy le voy a colorear todos los tatuajes a mi mejor amigo Yolo Compré muchísimos sharpies de colores Y ahora sí, vamos a comenzar Comenzaré pintando las caras Con el marcador también voy a generar sombras Ahora vamos con mi color favorito, el verde Pintar sobre la piel de Yolo estaba siendo un poquito difícil Pero no está quedando tan mal, confíen en el proceso A Yolo le estaba gustando Y me dijo que le pintara también el dragón que tiene tatuado en el pecho Y sus deseos son órdenes, capitán Últimos detalles y... Así fue como me quedaron pintados todos los tatuajes de Yolo Suscríbete si también sabes colorear